Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal, Cuautla histórica y hermosa. Hola amigos, con el gusto de saludarlos. Les habla su amigo Joaquín Fernández. Pues ahora que estamos con el tema de Don Goyo, que está muy inquieto, de repente está más activo, amanece muy contento, muy alegre, echando fumarolas, y de repente se me dio calma, y total que ahora nos trae en jaque. Y así sucedió, les hablo de este asunto, de esta crónica, porque así sucedió hace 29 años. Hace 29 años fue la evacuación que se registró en el estado de Puebla. Era un 21, un día 21 de diciembre de 1994. El gobernador de ese entonces era Manuel Bartlett Díaz, el gobernador de Puebla. Y ante la ceniza copiosa que nubló al estado de Puebla, y los últimos movimientos explosivos que tuvo en la víspera del 21, fue que tomaron la decisión y la determinación de evacuar a las poblaciones que están en las faldas del Popo, del lado de Puebla. Aquí están muy atentos y muy alertados los gobernadores y las autoridades y los pueblos del estado de Morelos, del estado de México, de la ciudad de México incluso, estaban muy al pie de la letra, muy avispados en los sucesos que estaban sucediendo en el Popo. No teníamos la tecnología que hoy hay, que los drones y que monitorearlo desde el centro del sismológico de la UNAMI, desde el satélites. Sí había, sí se sabía y estaba monitoreado. Pero tenía 70 años, 70 años antes, que permaneció tranquilo y dormido el Don Goyo. Por eso fue que ese día 21 de diciembre de 1994, la gente en forma inusual se alarmó. Sí, sabían que de repente estornudaba el Popo, pero nada más. Pero no ya lanzar objetos incandescentes por el aire, lava y las fumarolas. Y en esa vez cambió la boca del volcán, parece que se destruyó en una de esas exhalaciones que son poderosísimas. Se destruyó una pared y se cayó y se hizo otra boca del volcán. Por eso vemos en fotos anteriores al 94, la boca del volcán está de una manera, de una forma, en pico, sí, cruzado, cortado en sesgo. Y ahora, después del 94, ya la vemos como hasta hoy la estamos viendo. Pero eso causó mucha alerta y entonces la gente salió y se movilizó en Puebla. Aquí el gobernador Carrillo Lea citó a todo su gabinete en sesión permanente en Palacio de Gobierno en Cuernavaca. Y eran las fechas de la jefe de policía, que era lo más cercano a este tipo de eventos. Protección Civil, pues sí pintaba, pero no tenía el equipo que hoy se tiene. Y era Julio Oluarte, era un joven, un jovenzuelo, pues un joven ahí, venido no sé de dónde, pero no era morelense. Su padrino era alguien poderoso, amigo de Jorge Carrillo Lea. Y era un joven, un jovencillo, que sobre... Contra todos los pronósticos de gente muy vieja, con mucha experiencia en policía y tránsito, ahí estaba el Güero Mercado en ese entonces, el hoy candidato a... Bueno, de los tapados, pues a gobernar el estado de Morelos. Pues estaba en activo en las filas de la policía de tránsito del gobierno del estado de Morelos. Y había muchas gentes importantes, ¿no? Con mucha experiencia. Sin embargo, llegó este amigo, pero rápidamente se hizo enemistad con todo el gabinete. Era muy prepotente, era muy fifí, era muy demascadita. Era como su juguete de junior, ser el jefe de la policía y tránsito aquí en el estado de Morelos. Entonces había cierto rechazo con él. Y él también era muy jaladito, ¿eh? Así que tampoco hacía muchas migas con los demás. Aunque se alineaba con el general Carrillo Lea, este se iba por la libre. Pues así se usaban las cosas que ese 22 de diciembre de 1994, ya por la noche, yo trabajaba, le hablo de experiencia, yo viví esta experiencia. Yo era el subdirector de planeación de transporte en la Dirección General de Transportes del gobierno del estado. Cuando era director, el licenciado Eugenio Navarro Milla y el subsecretario. Estábamos incrustados en la esfera de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y el secretario era Gerardo Badín Cherit. Pues por cuestiones que le dieron en la nueva reestructura que hizo Carrillo Lea de la administración, eran secretarios y subsecretarios y terminó con muchas direcciones generales, ¿no? Bueno, así era la estructura burocrática del general. Y entonces estábamos incrustados ahí en la cuestión del desarrollo económico. Pues nada que ver, ¿no? Tiene que ser más bien de tránsito este asunto. Bueno, pues esa noche del 22, en sesión permanente que estaban, el gobernador Carrillo Lea ordena ya la evacuación, ya las cenizas y los extratores del popo, pues ya anunciaban que iba a estar más violenta los días sucesivos. Y era fin de año, se relajaba la burocracia, las vacaciones, no había elementos muchos que se prestaban de voluntarios. Así es que el gobernador puso el problema en la mesa que quién le iba a entrar y pues fue la dirección general de transportes en el desarrollo económico la que pues tiene la capacidad de mover a la gente a través de las rutas de Cuernavaca, sobre todo de Cuernavaca, que ya habían brincado de microbuses a midibuses, los que hoy hay actualmente, ¿no? Un poco más grandes que los microbuses, más estables, con chasis más fuertes hechos a estas carrocerías de hoy de treinta y tantos pasajeros. Y entonces fue que se dio el, pues ya el visto bueno del gobernador y el padelante, ir a evacuar y cómo se iba a hacer esto. Yo regresaba a casa, a casa de usted, yo siempre vivía en Cuautla, iba y venía. Y eran por ahí de las diez de la noche cuando recibo la llamada en el celular, en aquellos tabiques de telefonía, era mi director del transporte, Eugenio Navarro, y me dice, oye, por instrucciones del gobernador tenemos que evacuar a todos los pueblos en las faldas del volcán del lado de Tetela, del volcán de la región oriente, de los altos de Morelos, del oriente norte. Dice, pues así es que tú eres el que conoces allá, jálate y vas por delante y te mandamos camiones. Acabe de decir que la policía de tránsito se quedó así acuartelada, pero al margen, no participó. El estatal Julio Luarte se quedó ahí a la expectativa. Y entonces, entre los taxistas del Cancún, de nuestro amigo Sagal allá en Cancún, Dagoberto Jaimes, el otro líder, Regina Costa, del grupo de los transportistas de Cuernavaca, de la Ruta 4 y la Alianza Transportista, pues se fueron sobre los M10, los M10 eran los inspectores de transportes, así les decíamos en clave M10, pues se fueron a las calles virtualmente a secuestrar a los camiones, a bajar al pasajero en ruta y llevarse, así como estaban los choferes, vámonos para Yecapistla. La cita era en el cruceo de Yecapistla, pero cuando recibo yo la llamada, también me dicen, hay que abastecerles de combustible, diésel o gasolina. A esa hora y en ese entonces, la entrada a Yecapistla era la zona de riesgo y en esa época no había gasolineras, como hoy las hay, hay como tres o cuatro o más, pues entonces era abastecernos en Cuautla y la de Amilpas estaba cerrada, era cuando cerraban y montaban guardias, las gasolineras. La otra era la de los Valencia, ahí en el Mercado Nuevo, pues no, la última que había, que podíamos, que nos dieran crédito y gancho, pues que creyeran en nosotros, porque como nomás llego así y de repente, oye, danos gasolina, pues, pues de parte de quién, pero este, le hablé a mi amigo Andrés Remis, que su hermano Pedro, en paz descanse, Pedro Remis era el dueño de la gasolinera de Aguadionda, ahí en el cruceo de Aguadionda, y él habla con su hermano a modo de que nos abren las bombas, es decir, en el corte, y a estar cargando, cuanto camión llegaba, camión, camionete y taxis que llegaban de Cornavaca. Esa noche, en esa noche subimos un poco más de 170, al otro día ya éramos 400, 400 unidades del transporte público de pasajeros de Cuernavaca, ya estaban en todos los pueblos de Ocuituco, en todas las rancherías, en los poblados, de Tetela del Volcán, incluso hasta la gente de Tochimilco, del estado de Puebla, que colinda más, o tiene más servicios del lado de Morelos, también se les hizo dotación de transportes. Había unas callesitas muy chiquitas en Comiltepec, y los camionzotes estos no daban vuelta, sí entran, pero no daban vuelta en la plaza. Así es que teníamos que, con el equipo del personal de la dirección de transportes, que era con gente, con mucha experiencia, era Carlos Ladonde de Vara, que en paz descanse, Tito Zavala de Irzo, Lalo Maire de la Peña, que iba al frente del comando, García Ruiz, Primo Bello, Agustín Muñoz Cabrera, aquel que hizo famoso, entre paréntesis, cuando llegó Luis Echeverría, también en campaña, llegó a la universidad, es un paréntesis, para que lo ubiquen. Entonces, era de los líderes, de los estudiantes de la universidad, y el mero líder, a la mera hora, no estuvo para dar el discurso de bienvenida al candidato Luis Echeverría, y él viene de Guerrero, nuestro amigo Agustín Muñoz, y él es el que dijo aquella frase, muy famosa, y que quedó ahí inscrita, en el anecdotario político morelense, cuando va llegando Echeverría, en su camión, y se baja, y él empieza a arengar, y dice, nosotros lo auténtico morelense, o sea, hablando como guerrerense, bueno, ese es Agustín Muñoz Cabrera, él también estuvo en este operativo del Popo, y tenemos que recorrer, los caminos, y quitar topes, con los trascabos, y tractores, e hicimos una gran movilización, a lo que había, con lo que había, establecimos nuestro puerto de mando, nuestro puesto de mando, en un camión, ahí en el crucero de Ocuituco, el padre, el párroco de la iglesia, del convento este, de los Agustinos, el patrimonio de la humanidad, se portó lindísimo, toda la señora las puso a cocinar, y ahí era el atro de la iglesia, el comedor, y después pasaran los días, y había frío, los choferes venían en mangas de camisa, y ahí la parte alta de Morelos es frío, y en época de diciembre es más frío todavía, entonces a conseguir cobijas, y el licenciado Navarro a conseguir las cobijas, a Agustín Muñoz, a comprar cobijas a Cuernavaca, a Cuautla, donde fuera, para llevarle a los choferes, las familias de los choferes, no sabían, que estaban arriba, allá en el monte, pues, esperando la evacuación, y el resultado fue que, pasaron los días, bajamos hasta el 29, ahí pasamos la Navidad, y empiezan a llegar los pollos, empieza a llegar la gente del gobierno, a llevar, que 100 pollos, que 200 pollos, llegó el de la policía y tránsito, ese Julio Luarte, a pararse el cuello y la foto, y llevaba, ahí 200 pollos, y de repente, Agustín Muñoz, recibe la orden de Eugenio Navarro, y va a comprar pollos, y trae más de mil pollos, estaban empollados, había plumas, ya a los choferes, había, no sé, 400 choferes, y sus familias, eran, no sé, 500 gentes, una cosa así, pero eran dos mil pollos, entonces, pues, regalarle pollos a toda la gente, a todas las poblaciones, pollos y pollos, para la cena de Navidad, esa cena, fue de pollos, en la región oriente, bueno, pues, el popo seguía, seguía estornudando, ya estaba el ejército, nos apoyaba mucho con el ejército, para entrar a las comunidades, se reunían a las gentes, y se les explicaba, cómo iba a ser el plan de evacuación, la gente mayor, sobre todo los abuelitos, ellos decían que no se iban a salir, que ellos se quedaban, se quedaban en sus casas, y con sus animales, que no los iban a abandonar, que siempre ha sido así, don Goyo, y que él solamente estaba estornudando, y que no pasaba nada, así no se les podía obligar, ahí estaban los camiones, pues, dispuestos, estaba el ejército, para salvaguardar ya la salida, y cuidar sus pertenencias, de las gentes, garantizar que no hubiera rapiña, y el ejército, de maravilla, la presidenta municipal, era la profesora Lilia Ibarra, ella estaba coordinando las ayudas, que venían de otros estados, y de otros municipios, y, pues, el ocio también era presa de, pues, que no se podían mover mucho, los choferes de sus lugares, aunque fuimos poniendo, de a 10, de a 15 camiones, en cada, en cada comunidad, Ocochaltepeco, Cahuasco, Huepalcalco, este, Huellapa, en los cuatro barrios de Huellapa, en San Bartolo, San Andrés, en todas las rancherías, había un camión, había camiones, del gobierno del estado de Morelos, concesionados al servicio público de transportes, los líderes del transporte de Yautepec, se dejaron venir con sus camionetas también, con sus combis, los de Coautla, y ya, ya estábamos muy, 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 muy sobrados de transportes, y el problema era la bajada, hoy, sigue siendo el mismo problema, los topes, los baches, el mal estado, de las carreteras, no permiten una, una salida, una evacuación, sin peligros, todo está lleno de peligros, la pura salida en tropel, va a, a provocar, muchísimos accidentes, así es que, ojo, mucho ojo, esta experiencia que les doy, que les sirva, hace 29 años, la vivimos nosotros, afortunadamente, el, el Don Goyo, se calmó, y dimos la orden de bajada, en la madrugada del 29, ya estábamos ahí, y llegó Televisa con sus motos, y me decían, bueno, que van a ser, ahorita, en unos minutos, vamos a empezar a sacar los, los camiones de la parte más alta, y los últimos son los de, Ocuituco y Ecapistla, y así fue señores, les comento esto porque, pues hoy no veo mucho movimiento de, pues ni mucho ánimo, de querer hacer evacuaciones, apenas subí hace unos 3, 4 días, por ahí, por Ecapistla, siguen los topes, siguen los hoyos, y bueno, que sirva esto de experiencia, y tomen en cuenta, las autoridades, que cuando Don Goyo estornuda, algo trae, así es que hay que ponerse alerta, se despide su amigo, su servidor, Joaquín Fernández, hasta la próxima. Me gusta mucho mi tierra, tierra de mil colores, es un jardín muy hermoso, donde se dan lindas flores, qué lindo es Cuautla, que tú, no, 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 no,